¡Esta es la imagen que la convirtió en el símbolo de la fortaleza frente a los huaicos e inundaciones que golpearon a miles de peruanos en los últimos meses. Y es por ello que la Caja Huancayo decidió sumarse a la ayuda para Evangelina Chamorro con la entrega de un donativo de 100.000 soles para que pueda comprar un terreno lejos de las zonas vulnerables a inundaciones. Agradecer en nuevo a todos, a ustedes Caja Huancayo, a los trabajadores, muchísimas gracias, que Dios les bendiga en todos en su trabajo, que Diosito les dé más fuerza y salud. Y entonces los trabajadores de la Caja Huancayo y los trabajadores se pusieron la mano al pecho, siempre en ese espíritu solidario que caracteriza a los trabajadores de Caja Huancayo y dijeron, moto propia, iniciativa propia, vamos a hacer un donativo que nos descuenten de planillas para aportar una parte de un fondo para que Evangelina y su familia puedan tener un terreno y montar ahí la casa. Pese a que aún no sabe exactamente dónde comprará el terreno para colocar la casa prefabricada antisísmica de 43 metros cuadrados que le entregaron hace unos días, esta valerosa mujer ya tiene un lugar tentativo. Asegura que continuará con la actividad que hacía antes del desastre natural. Evangelina Chamorro también aprovechó el momento para enviar un mensaje a todas aquellas personas que viven en sectores que están en el paso de los huaicos. Le digo que así como yo, ¿no? Tener fe en Dios y ya no seguir más que todo en construir en bajas zonas que corren riesgos y van a seguir invirtiendo eso en nada, entonces va a venir seguir, no sabemos si en otro año viene huaico. Evangelina Chamorro, de 32 años, fue arrastrada por el huaico el pasado 15 de marzo, a la altura del kilómetro 45 de la Panamericana Sur, en Punta Hermosa. Tras ser llevada por el lodo y todo tipo de objetos por varios kilómetros, salió de entre una gran cantidad de madera para ser rescatada por un grupo de personas que veían asombrados lo que sucedía. Hoy, un mes después de este hecho, empieza de nuevo junto a su esposo y sus hijas, agradeciendo a Dios por toda la ayuda recibida.